Música Hola sabrositos y sabrositas, el día de hoy empezamos un nuevo capítulo de los Vlogmas del Gran Sabor y la idea es que hagamos algunas manualidades que también puedan ayudar con la decoración de la casa, de la mesa cosas así, así que el día de hoy vamos a armar unos pinitos navideños hechos con rafia, cola fría y le vamos a colocar algún detallito ahí para que se vea un poquito más monono, por llamarlo de alguna forma así que acompáñenme y vamos a ver los materiales que vamos a utilizar ya, lo primero que necesitamos hacer es con una de las micas, vamos a ocupar una vamos a hacer un cono, ya y para eso vamos a utilizar la mica de la siguiente forma vamos a hacer el cono que nos quede lo más largo posible y nos vamos a ayudar de scotch para poder juntarlo cuál es la idea de hacerlo con este tipo de material, es que sea antiadherente que no se adhiera después la cola fría y la rafia a esto cuando esté seco y le vamos a dar la anchura que parezca un arbolito así armamos el cono y ahora lo que debemos hacer es igualar la altura de la base o sea con la tijera, vamos a tomar y vamos a emparejar y así nos queda nuestra base para el pino de esa forma ya, lo que vamos a hacer ahora es bastante casero y la brocha la voy a ocupar para la cola fría pero no para untar, sino que como filtro entonces que voy a hacer, voy a tomar la brochita la voy a poner a medio camino de la orilla, la cerda de la brocha con la finalidad de que me sirva de filtro cuando yo vaya pasando la rafia por la cola fría entonces para eso y asegurarla vamos a utilizar la scotch igual lo aseguramos en primera instancia y ahora nos vamos a firmar bien así que la voy a pasar hasta por debajo y con eso es suficiente, ya está firme que es lo que haremos ahora tomaremos la rafia y la vamos a untar en la cola fría cuanta vamos a colocar harta rafia la idea es que se envedúne bien de la cola fría para hacer esta manualidad yo creo que por ahí y vamos a cortar ahora vamos a rallar un poquitito la idea es que entre toda la cola fría pero tampoco que se enrede la idea no es que se enrede la rafia vamos a ir viendo como resulta esto nos ponemos los guantes ya que vamos a untar todo dentro del frasco con cola entonces lo que acabamos de poner lo untamos ya tenemos lista la rafia en la cola si se alcanza a ver ahí si se alcanza a ver acá y vamos a utilizar nuestro conito y si se dan cuenta para hacer la rafia entre la brocha vamos a ver si resulta este invento si no vamos a tener que ir modificando en el camino ya sabrositos pasó algo con la grabación que no quedó todo grabado así que vamos a tener que recapitular algunas cosas y bueno lo que les estaba explicando de la brochita no funcionó realmente así que vamos a empezar no de nuevo pero si lo noté que porque vamos a hacer otro vino ya hice el otro y no se grabó así que vamos a tomar rafia rafia y rafia una buena cantidad para que quede bien tupido también el arbolito la idea es que se vea con forma de árbol así que vamos a sacar una buena cantidad yo creo que sí vamos bien este es mi primer video por si acaso yo no he hecho nunca un video para el gran sabor solamente estoy atrás de cámara pero esta vez me dieron ganas de ser un poquito más activo con las grabaciones más que es Carlos el gran sabor no tiene paciencia para estas cosas así que así que me toca amigo nada más que a mi me gusta este tipo de de actividades después les voy a mostrar otras cosas que hago que son parte de de una marca que llevo hace tiempo ya pero por tema de trabajo de de otras actividades que realizo no le podio fomentar mucho pero pronto me van a dar las ganas de nuevo de me puse al revés ahora sí ahí va el dedo guatán cuesta con lo que hace estos guantes si encima que tienen talco así que después nos queda con todas las manos blancas ya chicos ahora sí y la rafia la vamos a untar en la cola fría que quede bien en vez de una y lo ideal es que no se enrede así que ahí vamos 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 hice otro cono con la con la otra mica que tenía y ahora sí ah ya pues les contaba sobre lo otro que hacía entonces hago encuadernación hace como ya como 6 años que hago encuadernación artesanal quizá no tanto pero hace rato ya y eso estampado de todo ese tipo de cosas me gusta la parte gráfica y lo que hace el hacer con las manos ya ahora sí entonces aquí tenemos nuestro cono y la idea es que esto se empiece a enrollar por alrededor de todo el cono para formar el arbolito así que lo vamos a pegar ahí y vamos a empezar a enrollar la idea es que protejan todo lo que tienen sus mesas con algún papel alguna cubierta para que no quede la escoba después de estar limpiando igual cuesta sobre todo por los pegamentos de cualquier tipo así que vamos a colocar lo que nos faltaba que según yo me faltaba como les digo o sea es como la idea es que quede tupido y se vea bonito esta cola me queda un poquito espesa así que también ojo con eso pueden diluirla con un poquito de agua la cola fría no pasa nada la idea es que tampoco quede echa agua la idea es que ahora se seque esto así que lo van a dejar secando un poquito en el ambiente y después un poquito en el ambiente y un poquito de secador de pelo igual y vamos a dejar que se sequen los dos pinitos que hicimos porque como les dije en un principio uno no se grabó bien pero ahí está ahora voy a limpiar un poco el desorden que quedó y vamos a esperar que se sequen ya sabrosito y sabrosita volvimos y ahora venimos con la segunda parte del pinito ya que pasamos la parte de la cuerda el pegamento armamos los coñitos para poder darle forma pero tuvimos que dejarlo secar y yo quería dejarlo secar unas cuantas horas pero que pasó que con los blocs más hemos estado súper ocupados así que estuvieron más de dos días secándose así que están bastante rígidos y vamos a proceder entonces ahora a desmontarlo los pinitos de la base que armamos ya yo ya me adelanté con uno pero solamente por un tema de tiempo ya para que aprovechemos bien el tiempo pero vamos a sacar este que está acá y les vamos a mostrar algunos detallitos que ocurrieron con este proceso entonces procedemos a soltar acá a despegar del pino vamos a mover las manitos esto es como esa manualidad que hacen con los globos para poder hacer esta como se llaman el gran sabor como se llaman estas cosas que hacen para las lámparas las pantallas las pantallas las pantallas ya chicos entonces quiero que vean acá voy a sacar este de aquí y voy a colocar este acá si se dan cuenta este está limpiecito pero este de acá tiene pegamento entre medio entonces claro si lo hacemos fácil lo podemos dejar así mismo y no hay problema pero a mi me gusta que igual sea un poquito más prolijo entonces que hice yo lo limpie y como lo limpie con estas escobillas de uñas ya entonces con este mismo nos vamos a ayudar ojo que igual deja un poco de de residuos porque esto es pegamento que está seco entonces que es lo que vamos a hacer vamos a empezar a escobillar cual es la idea de sacar lo que más podamos del pegamento seco que está ahí de más entonces si se da cuenta va botando el pegamento que está de más ahora si encuentran una forma más sencilla de hacer esto también lo pueden hacer entonces si se dan cuenta vamos sacando los residuos de pegamento que están ahí y esto me va a tomar un ratito pero lo vamos a hacer para que quede y vean que no es tan complicado hacerlo así ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Como pueden ver, estuve casi 10 minutos limpiando esto, solamente con la escobilla, no ocupe nada de cubuchillas, cifras, la gracia es que esto sea una actividad que ustedes pueden realizar en familia también, con niños, con adultos mayores, cosas que puedan disfrutar desde el momento en familia de hacer algo distinto, si se dan cuenta está lleno de la escama del pegamento, pero esto quedó bastante limpio en comparación a como estaba, ya, ahí tenemos las dos tomas, para que puedan ver, ahora si ustedes quieren dedicarle un poquito más de tiempo lo pueden hacer, la idea es que esto se vea bonito, que quede también, que se sientan a gusto de lo que están haciendo y que quedó bien, y como se dieron cuenta, con dos días de secado quedó bastante firme, ya, ahí están. Entonces ordenamos un poquito, despejamos acá y continuamos con la manualidad navideña del día de hoy. Si gustan, pueden dejar el arbolito así y podría quedar listo, pero queremos dar un plus a esto, lo vamos a adornar un poquito, ya, para que parezca un árbol más navideño, lo que vamos a utilizar son estas típicas perditas de collares que se ocupan, de pulsera, ya, y como tengo dos arbolitos, vamos a dividir en dos, para que esto sea más o menos parejo y queden más menos similares, ya, entonces vamos a abrir esto, vamos a sacar las perditas con mucho cuidado, no se escapen, y vamos a calcular más o menos la mitad, eso yo creo que es suficiente. Lo que sí, con mucho cuidado, porque vamos a tener que ocupar silicona caliente, esta silicona en barra, con una pistolita, y vamos a empezar a decorar, entonces colocamos un puntito de silicona, con mucho cuidado, la idea es que no se vayan a quemar, y va a ir quedando así, ya, entonces vamos a empezar a decorar todo el arbolito, recuerden evitar quemarse, así que con mucho cuidado, si tienen una pinza, pueden ocupar una pinza, se pueden apoyar de eso, y va quedando nuestro arbolito armado, recuerden dejar la pistola en un lugar seguro, no vayan a quemar las mesas, los muebles, si tienen manteles, sacar todo lo que sea textil de encima, y seguimos decorando, y va quedando nuestro arbolito con ese tipo de decoración, algo sencillo, algo sencillo, algo sutil, si ustedes lo quieren hacer más sobrecargado, háganlo sobrecargado, la idea es que les quede como a ustedes les guste, pero esta es mi versión de una manualidad, para navidad, para decorar, en una mesa, lo pueden hacer más grande, una cuerda más gruesa también, pueden quedar en el patio, que les ayude a decorar, no se gasta mucho, cola fría, una cuerda, cosas que generalmente los niños tienen de uso escolar, los puntitos de la silicona, son chiquititos, ya, no echen un chorro grande, si no va a reventar por todos lados, y aquí vaya quedando parejito, de un momento vamos bien, aún no me quemo, como les dije anteriormente, si esto lo van a hacer con menores, siempre bajo la, o bajo el cuidado de algún adulto responsable, para que no se vayan a accidentar, y está yendo bastante encachado. y y ah y y y y y a mí me gusta hacer todo este tema eso es manualidad si vieron la visita a la casa de la que hay la libreta que se hizo también la hice yo me gusta ese tema de ser prolijo de que salgan cosas bonitas y el gran sabor cocina va teniendo bastante bonito vamos revisando donde puedan faltar algunas después removemos todo o dos hilitos de la silicona que quedan cuando quieran así también queda más limpio el trabajo y me quedan dos perlitas que las voy a colocar para arriba y así queda y así queda nuestro arbolito con sus perlitas como decoración como si fuesen bolas de navidad y eso ahora sigo con la otra y terminamos ya con esta manualidad y así quedan bueno esta fue mi forma de hacerlas ya con estas perlitas casi del mismo tono que la cuerda ya un poco más minimalista no sé ahí un poco más sobre ahora esto no quiere decir que no puedan utilizar otro tipo de elementos pueden usar escarcha pueden usar botones pueden ocupar lo que ustedes realmente tengan lo que realmente quieran usar ya la idea es que quizás si quieren darle más color pueden ocupar alguna cuerda de color pueden colocarle este tipo de estos brillantitos no me sé los nombres de esas cosas pero la lentejuela ya entonces con eso también la pueden decorar ya y ahí se le da un toque tal vez un poco más navideño porque como ustedes saben las luces de los colores se representan con eso y así que ahí ustedes vean ya pero esta es una propuesta que el gran sabor hace para ustedes de de algún tipo de manualidad de adorno navideño entonces ahora despejamos esto ordenamos un poco y les voy a montar la propuesta que yo tengo para con estos pinitos ya así que nos vemos en un segundito y ahora para que vean cómo se ve a oscuras vamos a apagar las luces y así nos queda nuestra propuesta de esta manualidad que es bastante sencilla de hacer pocos recursos lo único el tema de la seguridad ocupando la pistola de silicona pero con algún adulto responsable esto les va a salir genial y ahora que terminamos con esta manualidad vamos a dar paso a la siguiente ya que este capítulo trae dos continuamos con la segunda manualidad del día de hoy y lo que vamos a realizar es la estrella que queremos utilizar en nuestro arbolito y les vamos a dejar este molde en la descripción del video en la cajita de descripción para que la puedan intentar hacer o mejor dicho para que la puedan hacer ya para esta actividad vamos a utilizar el molde cartón que puede ser cualquier tipo de cartón acá tenemos un cartón de un filtro un cartón de un producto que compramos por ahí vamos a necesitar pegamento en este caso vamos a utilizar las barritas de silicona silicona caliente necesitamos regla lápiz tijeras y scotch además de la pistolita de silicona y una vez que terminemos la estrella la queremos forrar con este con esta goma eva ya que es brillante para darle ese toque navideño brillante lo que vamos a hacer lo primero que vamos a realizar es pegar el molde pero hay que ajustarlo entonces lo que voy a realizar es cortar esta orilla de acá esta orilla que muestra ahí el molde ese de ahí nos vamos a guiar por esa y después la vamos a pegar sobre la otra hay que tener bastante cuidado hacer esto porque si queda mal hecho el corte ya lo que va a suceder es que la estrella no va a quedar bien cuadrada entonces con con dedicadeza con tiempo nadie nos apura vamos a cortar bien la orilla de la estrella ahora que tenemos cortado lo vamos a unir con esta otra y para eso nos vamos a ayudar de cinta de sierra o scotch entonces hacemos coincidir las puntas hacemos coincidir el centro y con el scotch lo primero que vamos a hacer no vamos a pegar directamente sino que vamos a ajustar la hoja así la fijamos para que no se nos mueva para que quede mejor todavía por la parte de atrás hacemos lo mismo le colocamos una cinta de seguridad le colocamos una cinta de seguridad ya que es especial para cortar encima pero más que nada por seguridad por la mesa ya que la mesa es de vidrio entonces para tener más cuidado no hacer ningún corte encima y con la tijera vamos a cortar las guías las guías las guías las guías las rees lea queigan lea ¡Gracias! 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 Ya la cortamos y así nos queda Ahora lo que necesitamos hacer es traspasar esto al cartón y para eso vamos a ocupar el reverso del cartón Vamos a necesitar dos partes porque esto tiene que ir unido con la parte trasera y la parte delantera son iguales así que no hay que preocuparse mucho por esto entonces lo ajustamos bien lo vamos a ayudar con un lápiz y vamos a hacer las marcas correspondientes ¡Gracias! 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 Hice las marcas y ahora las voy a unir ¡Gracias! 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 hay que hacerlo sí o sí con la ayuda de una regla si lo hacen al ojo tengan por seguro que va a quedar chueco y no va a cazar nada y no va a cazar nada ¡Gracias! 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 así queda formado la primera parte de la estrella ahora vamos a dibujar la aleta donde se va a ir pegada la estrella la estrella todas estas marcas aparecen en el molde no hay nada que se esté inventando solamente marcamos las guías que teníamos y puedo hacer una pregunta dime una preguntación y si solamente ocupan la plantilla que ya o sea fijan muy bien la plantilla con un trozo de coche en el centro y la apretan corren el riego igual que dijiste si igual porque es de papel entonces aunque tú intenté irte por la línea te puede ir para adentro la recomendación es una regla sí o sí y nos faltó marcar unos puntitos así que voy a colocar nuevamente mi molde encima a la medida que está solo y con una concreción también el tamaño de molde según el tamaño que quiere la estrella porque la pueden hacer más chica de lo que la están haciendo porque es bueno si, la estrella se puede escalar, la pueden hacer incluso más grande o más chica porque en este caso imprimimos el molde que le vamos a dejar en la descripción, lo imprimimos en dos hojas entonces por eso nos queda más grande, pero si ellos lo imprimen en una sola hoja, le va a quedar más chiquita así es porque... no es todo un poco más y y y y y y y y y ya y ahí está finalizado la primera parte de la estrella que es la primera cara ya tengo que hacer lo mismo con la segunda eso lo vamos a hacer en cámara rápida así que ¿qué? o sea, va a cortar primero esa y después va a marcar la misma claro entonces ya, entonces aquí terminamos con la primera cara de la estrella la vamos a recortar y después con la misma vamos a hacer el segundo molde ojo que según el grosor del cartón nos va a costar un poco más cortar con tijeras ya ahora si utilizan cuchillo cartonero ya siempre con las medidas de seguridad que corresponden para evitar cualquier tipo de accidente y recuerden también proteger sus mesas ya que el cartonero si ustedes lo hacen directo sobre una mesa de madera va a quedar todo marcado y el vidrio aunque ustedes no crean igual se raya y el vidrio la 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 Gracias por ver el video. 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 Y un buen reto de que enfrentara al señor sin rostro versus el Marcelo. Sí, también. Como pintarla. Ahí vamos a ir viendo las opciones que pueden tener. Forrarla con papel. Exacto. Como papel vinílico. Como brillante. Papel crepé. También le da otra textura. Así como la manualidad de cabros chicos. Ya. Acá está cortado en un molde de la estrella de la primera cara. Pero hay que hacer una observación con respecto a esto. Ya. Hay que ubicar el centro. Hay que ubicar el centro en esto. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se lo explico de inmediato. Para ubicar el centro en una estrella. Ya. Debemos marcar desde la punta. Hasta la intersección. De la parte central de la. De donde se unen dos puntas. De una punta. Hasta la parte interna de la intersección. Ya. Y vamos a hacer eso con todas. Con las cinco puntas. Con las cinco puntas. Entonces donde se crucen y en el centro. Exacto. Vamos a ver si resulta. Porque el molde. Hay que ver cómo quedó. Exacto. Si no. Pero es que en el molde. Me despido. Así como ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Uy. Jeje. Vamos a matar. Jejeje. No pero en el molde. Está así como. Mirá. Vamos a ver. Ah. Y después mostrar el molde. Que en el molde. Si sale. El centro. No vamos a estar mal. No. Ahí en contra. Está el centro. Y me queda alguno. Acá me queda otro. Si. Te falta otro. De la esquina de acá. Hacia la intersección de allá. Te quedó perfecto. O sea. El traspaso de molde. Estuvo súper bueno. Si. Te molesta que me meta. Con mi voz en off. En tus grabaciones. Jejeje. Ya lo hiciste. Jejeje. Si. Que vamos a hacer. Perdón. No pedí permiso. No. Si pedí autorización. Para poder. Hacer una pregunta. Ya sabrosito. Si se dan cuenta. No sé si. Está bien cuadrada de imagen. Si. Marqué las líneas. Y. Identifiqué el centro. Seguiría. Agranda un poquito más. El punto. Para que se note en cámara. Porque. Lo noto un poquito. Bajo. Ahí. Ahí es donde se unieron. Todos los puntos. Se ve perfectamente. Donde está el centro. Ya. Entonces. ¿Cuál es la idea? Que ahí. Después. Tiene que haber. Una marca. Para poder. Hacer el doble. Del cartón. O sea. Así o si. Este paso. Tenemos que hacerlo. Para que nos dé. El punto. La guía. Donde se va a doblar. La estrella. Para que quede en 3D. Exactamente. Para eso es. Ok. Entonces ahora. Si lo puedo más claro. Un poco más. Bueno. Ahí pasó. Para el otro lado. Si. Ya me quedó la mano. Mira. Y ahora. Y ahora. Este monte. Lo vamos a traspasar a otro. Ya. Para que podamos hacerlo. Más sencillo. O sea. Ahora vamos a repetir. El mismo paso. El mismo paso. Pero en cámara rápida. Exactamente. Entonces. Vamos a cámara rápida. Y continuamos con la mano olvidada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. No. Vamos a ver. Tampocen. Ya. Si se dan cuenta. Este es el molde. Que traspasé. El que acaban de ver en cámara rápida. Y. Y lo bueno es que coincidió todo, ya, así que está bien cortado hasta el momento el molde, todo, eh, como que prevé, que saca todo bien, ya. Hasta el momento vamos bien. Hasta el momento vamos bien. Así que lo voy a cortar ahora y así proseguimos con la siguiente parte de la estrella. Ya, tenemos nuestras dos partes cortadas ya, ya ahí se ven para ambas cámaras. Y lo que vamos a hacer ahora es ordenar un poquito, despejar el área, porque ahora sí necesitamos espacio, necesitamos hacer esto más tranquilo, porque ahora vienen los pliegues de la estrella, ya, así que en un minutito, no, ni siquiera un minuto, unos segundos nomás. Ya, despejamos todo esto y continuamos. Ya, ahora lo que vamos a hacer es hacer las marcas por donde vamos a realizar los dobleces, pero hay que hacer marcas. Ya, por el lado frontal y la parte trasera, ya, aquí yo te voy a ir indicando cómo la hacemos, pero para eso, yo como no quiero ocupar nada que sea como peligroso, ya, no quiero hacer cortes ni nada por el estilo, voy a marcar con una regla metálica con la parte de atrás, ya, con eso me voy a ayudar para hacer el doblez, ya, con esa parte. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. O sea, tú estás haciendo eso porque queremos hacer el doblez, pero no queremos cortar, por eso se ocupa la regla. Exacto. Porque si quisiéramos cortar, usaríamos un cartonero. Exactamente. Y además que así también evitamos cualquier riesgo de que... Pero para dejar claro que es para marcar el doblez con la parte trasera, con la regla para que no corte. Justamente para eso. Ok. Ya. El primer doblez que vamos a realizar lo vamos a hacer desde la punta hacia el centro, ya, no vamos a pasar de largo hacia acá, porque este otro doblez va hecho por el reverso. Ya, entonces vamos a marcar acá. Me voy a apoyar aquí. O sea, la línea completa vamos a hacer la mitad por un lado y la mitad por el otro lado para que tenga el juego de que nos quede la estrella entre las leyes. Exactamente. Ok. Entonces ahí tenemos la primera marca. Y vamos a hacer lo mismo con las cinco puntas. Desde la punta hacia el centro. Este cartón igual es un poquito más difícil de manejar porque tiene... Es corrugado. Tiene ranuras. Entonces tiene ranuras. Entonces por ejemplo acá fue más profundo el doblez. O la marca mejor dicho. La marca del doblez. Exacto. La marca del doblez. Vamos con la última Ahora necesito que tú me pongas las estrellas de frente hacia la cámara Y me digas cuáles son los que marcaste y cuáles son los que no Ya, con la misma regla le voy a apuntar Me interésala un poquito más para que se note Ahí, desde el centro hacia las puntas Ahí está la marca Lo mismo de aquí hacia acá De aquí hacia acá De aquí a la punta y a la punta O sea, de las cinco puntas marcamos los medios de las cinco puntas Exacto Desde el centro hacia la punta y la parte media Por un lado Por un lado Ahora hay que hacerlo por el otro lado Exacto Pero ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta En este caso le voy a marcar un poco más el centro A ver si se puede hacer una perforación mejor aún Ahí está Entonces ahí quedó un pequeñito hoyito ahí en medio Que va a ser la guía por el reverso del cartón Pero ahora nos vamos desde el centro hasta Hasta los cortos Hasta las partes cortas Claro Ok, ahora por el reverso vamos a marcar los lados cortos de la estrella Exactamente En este caso desde el centro hacia acá Entonces en un resumen Por un lado marcamos los lados largos Y por el otro lado marcamos los lados cortos Justamente ¡Suscríbete! Y por el camino Esta es la techa de última marca Entonces no sé si acaso a visualizar bien Pero Hicimos desde el centro Al lado más corto Hicimos la otra marca el cartón tiene un lado que es café y un lado que es con colores en el lado del color café marcamos todos los largos y en el lado de colores marcamos todos los cortes exactamente todos los sitios se fijan ahora con esto es más fácil poder hacer los pliegues por eso se marca previamente antes de ensamblar la estrella y este otro es para poder hacer el pliegue hacia afuera es complicado este tránsito que dijiste es que es lo que teníamos en casa la idea es hacer cosas que se pueden hacer con lo que tengamos si es necesario repasar alguna de las líneas por ejemplo en mi caso aquí voy a repasar una sentí como ahí como les estaba rompiendo más el cartón que otra cosa por eso tiene que hacerlo con bastante paciencia con bastante cuidado no 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 ahora que viene marcar los dos lugares donde va el pegamento las aletas las aletas las aletas las aletas ya se dan cuenta ahí se va formando la de ella por qué lado le va a pegar la la goma eva con glitter o todavía no tomas la decisión no todavía no tomas la decisión ok ah no 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 y vamos a no no pasarte hasta el otro lado. También, porque cuando uno ya hace un corte que no debe, se va a todas las pailas. Hay que estar empezando a arreglar, a colocar, y ahí es cuando no queda tan bien hecho. El año pasado, no, el año antes pasado también hicimos... Estrella así. Sí, sí, me acuerdo. Que nos quedó gigante. No sé si tenemos fotos, podemos buscar si encontramos alguna foto del árbol del año antes pasado. Hicimos una estrella gigante. Y se la regalamos a nuestro amigo. Esteban ahora tiene esa estrella. Sí. Ya marcamos todo, o sea, marcamos. Sí, suena mucho eso. Suena mucha gente. Marcaste todas las partes de la estrella. Bueno, en este cartón hay que tener un poquito cuidado, porque si pueden ver, se rompe con facilidad, tiene corrugado. Si ocuparan cartón del otro tipo, este cartón forrado, un cartón piedra delgadito, porque el cartón piedra tiene diferentes medias, así que también podrían utilizar ese. Pero igual el cartón piedra es un poquito más complejo, porque tiene como capas. Entonces, si te pasa en el corte, igual corre el riesgo de esa bomba. Sí, como que se pela. Exacto. Entonces, como lo más... Yo creo que es más iduño y cartón forrado. Exactamente. Ya. Ahora, ¿cuál se parece mucho al cartón forrado? O sea, es cartón forrado igual, el de las cajas de té, ese es cartón forrado, aunque es delgadito, pero... El que venía en las tortas antiguamente. No sé si... Ah, también. Ah, también. Convuelve las tortas en la pastillería. Ya, no se está malito con esta parte. Y vamos a continuar con el que sigue. Entonces, ahora vamos a caminar rápida, haciendo el mismo procedimiento, con la otra parte. Exactamente. Ya. Ya terminamos de hacer los pliegues de la estrella, de la segunda parte. Ya. Y así quedan. Ya. Si ustedes miran, tampoco va a quedar doblado así esta cosa, sino que va a quedar así como... Sutil. Preséntalas como... Más o menos como con él. Y esto va a ir pegado así. Una aleta corresponde a un lado y la otra corresponde a ese lado. Y ahí esto se va a ver... un poquito más delgadito que él. Ahora, con mucho cuidado, vamos a empezar a pegar, porque vamos a pegar con silicona caliente. Ahora ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pegamento, pero la silicona caliente es más rápida para el proceso. Es más instantáneo el resultado. Claro, es más instantáneo el resultado. Si lo haces con cola, tienes que estar ahí atento, que sea una cola que no esté muy húmeda. O sea, que sea más espesa. Ya, por ejemplo, una cola fría de madera. Una cola fría de madera sin diluir. Tiene una buena adherencia. Ya. Y en corto plazo. Porque si la ponen con cola fría de tipo escolar, ya, esa se demora mucho en secar. ¿Y puede ser con agorex, cosas así? Puede ser con agorex, pero el tema es que hay que saber cómo utilizar cada tipo de pegamento. Ah, ok. Ya, porque el agorex es un pegamento de doble contacto que se llama. Tú tienes que colocar el agorex y no lo puedes pegar de inmediato, porque si tú pegas de inmediato se empieza a mover para todos lados. O sea, es como lo que pasa con la cola fría. Claro. Le tienes que dar como un tiempo de secado antes de pegar las dos pestañas con la otra parte. Exacto. Si ustedes quieren utilizar el famoso neopren, el agorex que se llama, ustedes tienen que aplicar una capa fina en un lado que esté seca al tacto y una capa también fina al otro lado que también seca al tacto. Y ahí recién se unen. Si ustedes las ponen así recién aplicadas, húmedas, eso se va a correr y no se va a pegar nunca. Ya, y tampoco hay que soplarlos, sino que hay que esperar que se oree con el mismo ambiente. Ya, no se pueda acelerar el proceso de agorex. Eso. Así que yo ya tengo precalentada una pistolita de silicona. Igual ya estaba como a punto para poder colocar otra, pero vamos a empezar. Con bastante cuidado, porque esto igual se ve... Ojalá que me resultara mejor. Hay que poner esto. Pero está caliente. Si, si, todo. Son re prácticas. ¿Tú hiciste eso para que se pegue en el trocito que estaba? Si. Que se pegue a hacer. No se si le va a resultar, pero no se ve que si. Me resulta. Lo acabando bien, la primera. Para que el ambiente… Esto se vaya bien derechito con todas las demás. Otra dificultad técnica. ¿Cómo vamos? La versión empezando. Es importante hacerlo con calma, con paciencia. La idea es hacer la manualidad para relajarse, no para estresarse. Obvio. Encima que esta es la estrellita que va a ir en el árbol, entonces igual. Hay que darle cariño. Sí. Y ojo también con tratar de no quemarse. Por eso. Si no quieren correr el riesgo de quemarse, de quemaduras, es preferible hacerlo con pegamento, con otro tipo de pegamento que estén acostumbrados a utilizarlo. Que lo sepan usar. ¿Y se podría hacer con masking tape? Con esa cinta de papel, por ejemplo. Sí, sí se puede. Pues no es necesario, me puedo ver de dahil y para ver las orejas. Lo que hace que hace que hace que hace que hace, es muy rápido. Muchas gracias. Pero súper, herpesa. Versátil, se puede. Ver casi todo. De todos los materiales Esto se va a ir dificultando cada vez un poquito más el pegar Ya, porque como se va cerrando Después ya no puede hacer presión hacia afuera para que se hagan Se dan cuenta ahí, ya como que se dificulta un poquito el abrir Pero no es imposible No, no es imposible Que bonito se ve incluso hasta color café así en un cartón se ve bueno Y hacen un árbol así como más rostico Igual le va en todo ¿Y se podría forrar con cuerdas por ejemplo? También, porque tendría que ser bien ordenado para hacerlo Y si se enrolla así Si Con un hilo de, igual una cuerda delgada Para que no quede en bulto Ah Pero por ejemplo, rafia, todas esas cosas Si, si, si Con el mío y yo te ocupaste para el arbolito que la... Si, con ese sí No sé, y no más del carito que ese ¿Ese se llama rafia? Rafia Un esforcé Y Un esforcé Eres Un esforcé A espera El tamaño está quedando preciso para lo mejor Sí, es muy grande, se ve muy desproporcionado Ya no pasó nada Era más estrella que árbol Incluso la acorde que la colgamos con esos anillos Porque el peso era tan pesado que no se podía aguantar en el propio árbol Se va quedando nuestra estrella La vieja ¿Cuántas pestañas llevas? ¿Tres? Cuatro ¿Cuántas pestañas son en total? Son diez en total Porque son cinco huevos por cada lado de la estrella Es un movimiento El centro El fondo El fondo El fondo El fondo es un trocito el que quedaba es como una barba que es la que necesitas aproximadamente para ese tamaño si, ni siquiera era un pedacito que tenia y estoy comiendo un cachito de una barra nueva igual chiquillos dicen, necesita alguna potencia fina quiero que practiquen un poquito esa es la explicación de porque yo no estoy haciendo esto porque yo no tengo paciencia estaría frustrado no tienen moticia aquí distinta igual hice las cintas ah las cintas yo la amo la víctima con los abogados la víctima con los abogados esta quedando el ultimo levanto un poquito ahí este pedacito que nos falta faltan dos pestañas de las diez dos pestañas de las diez lo que vamos a hacer es echar pegamento en ambas juntas ya para poder terminar y cerrar de una puerta si no nos va a quedar un lado abierto explícamelo a la cámara de acá se ve ahí? un poquito hacia la izquierda esa carita esta acercado ya ya terminamos de pegar casi todos los demás osea, pegamos todos los demás costados quedan los dos ultimos un poquito de azul donde quedan los deditos quedan los dos ultimos ese y ese pero estos los vamos a colar de forma inmediata ambos juntos al mismo tiempo este de acá y este de acá cosa que después cerremos así y ahí cerramos de una vez a esa altura explica ahí cerramos de una vez osea echamos silicones en ambas pestañas y apretamos juntas ahí así queda totalmente cerrada exacto osea hay que hacerlo bastante rápido si osea eso se va a agarrar si lo que? si no si lo que? no ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí quedó nuestra estrella del árbol los queremos hacer parte de nuestra familia ya que formamos el arbolito con ustedes y ahora ponemos la estrella queremos agradecer ya que somos 1700 sabrositas y sabrositos nuestra comunidad, nuestra familia ha crecido bastante agradecemos a todos los que nos han apoyado han compartido nuestras recetas, han comentado estamos muy felices de seguir creciendo ya llevamos, este va a ser el cuarto vlogmas la recepción ha sido genial mucho mensaje, mucha buena onda le hemos dado su toque de humor a cada vlogmas así que esperamos seguir así recuerden comentar, darle like suscribirte activar la campanita así te avisa que todos los días bueno, todos los días estamos subiendo vlogmas hasta el día 24 exacto y también recuerden agregarnos a nuestras redes sociales así pueden hacer preguntas nos pueden etiquetar en publicaciones y ser parte de la familia del gran sabor y del muro de suscriptores y también obviamente del muro de suscriptores por nuestra parte nos despedimos mi nombre es Carlos yo soy el señor sin rostro y juntos somos el gran sabor nos vemos mañana en un próximo vlogmas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!